Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les están gustando mis videos, por favor me apoyen muchísimo Dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video y así ustedes pueden ser los primeros en verlo También Hiers los invito a que suenan a Highland, el grupo de Facebook oficial del canal Donde pueden compartir cualquier cosa relacionada con el mundo friki Ya sea lo que encontraron de cacería, la foto de su colección, algún mock o custom que hicieron Cosas de ese tipo, lo pueden compartir sin ningún problema ahí También Hiers los invito a que me sigan en TikTok, ya que estoy super activo Subo videos todos los días, aparte que son videos que no estaré subiendo aquí en el canal Y bueno Hiers, esta vez les traigo un video diferente, esta vez les traigo el video de 50 cosas sobre mi Ya me lo habían pedido hace un tiempo, me lo pidieron a finales del año pasado Y después me lo volvieron a pedir otra vez a inicios de este año Pero yo como que quería esperar más o menos como que, por ejemplo para alcanzar cierta cifra de suscriptores O por ejemplo ahorita que llegamos a los 5000, yo siento que es como una buena cifra para hacer este tipo de video Aparte estaba planeándolo y viendo como lo iba a hacer porque no quería hacer el clásico 50 cosas sobre mi En todos los youtubers de en que año nací, cual es mi nombre completo, que si tengo hermanos Que si mis papás esto, que este, cuantos años tengo, como que cosas de ese tipo Entonces como no quería usar las preguntas básicas o comunes de siempre Les dije en un en vivo hace como dos semanas que me hicieron preguntas para este video Entonces así ya sé que son preguntas diferentes, fui escogiendo pues varias Y aparte pues sé que son preguntas que les interesan a ustedes porque pues ustedes me las escribieron Y sin más que decir comencemos con las preguntas Y la primera que me hicieron es ¿Has tenido novia? Y si se ha tenido novia, ya tiene mucho tiempo desde que tuvo una novia La última que tuve como, o sea, formal de que yo le pedía a una niña que fuera mi novia Fue cuando iba en secundaria Y yo la verdad no soy una persona mucho de tener novia Porque la verdad ahorita, al menos en este momento en que me encuentro de mi vida Siento que me quitaría mucho tiempo O sea, porque yo sí me ocupo en varias cosas O sea, por ejemplo, si no estoy editando un video o grabando un video O estoy grabando un TikTok o estoy grabando, no sé, un mock O estoy haciendo una minifigura custom O estoy como que haciendo cosas pero todas relacionadas a mi contenido O estoy preparando un set o cosas de ese tipo Entonces realmente como que no tendría como que tanto tiempo De estarme concentrando como que en otra persona Aparte de que también algo que no me gusta mucho es como Las cosas que te dan como que estresa O sea, por ejemplo, yo como de Ah, tengo que grabar este video, tengo que estar con esto y esto y esto Y cuando tienes como que una novia Como que los problemas que esa persona tiene O esas cosas que le causan estres Como que te las comparte a ti Y la verdad yo siento que como que no está tan chido Como que estarte estresando también como No solo por tus problemas o las cosas que tú tienes que hacer Sino también por las de otra persona Entonces también eso como que no me late mucho de tener novia La siguiente pregunta es ¿Cuáles son mis tenis favoritos? Y mis tenis favoritos O al menos mi marca de tenis favoritos Son los Vans La verdad siempre me gustó mucho desde chiquito Todos los diseños o las siluetas más bien que tiene Vans Por ejemplo estos que son los slip-on Que son pues nada más para deslizar tu pie Y pues ya no tienes que amarrarte a las agujetas y todo eso Pues me gustan mucho Y aparte pues los diseños están bonitos O sea, tienen buenos diseños Por ejemplo, chequen estos que son rojo con rosa Y aparte aquí tienen como cuadriculado de ajedrez Son muy bonitos También han hecho muy buenas colaboraciones Por ejemplo con Star Wars Con Marvel Con museos Este, con National Geographic Que ha sido de las recientes Pues la verdad están muy padres Ahorita tengo tres pares Entre los tenis que tengo que son Vans Y ahorita son con los que he usado más frecuentemente Entonces pues esos son mis favoritos ¿Cuál es mi cosa favorita de México? Lo que más me gusta de México es la comida Me gusta mucho toda la gastronomía que tiene el país La verdad me gusta mucho el pozole Las enchiladas Obviamente todos los tipos de tacos También en septiembre Me encantan los chiles en nogada En especial los que hace mi abuelita Entonces pues sí Yo creo que es lo que más me gusta del país ¿Cuál es mi vengador favorito? Mi vengador favorito es Iron Man Y me gustan muchas cosas de él Me gusta primero el diseño Yo soy una persona muy visual Y de hecho todas las cosas que me gustan En cuanto a coleccionismo, videojuegos y todo eso Es porque primero me gustó el diseño Y cómo se ve Entonces pues Iron Man Me gusta mucho el diseño Tanto del personaje como de las armaduras En general de todas las que ha tenido También me gusta el actor que lo interpreta en el MCU Que es Robert Downey Jr También me gusta su papel Me gusta la forma de ser del personaje Y también me gusta como lo que es O sea sin ser Iron Man Como Tony Stark Cosa que es un genio millonario Y pues sí yo creo que mi vengador favorito Sí sería Iron Man Por todas esas razones ¿Cuáles son mis dulces y botanas favoritas? Realmente me gustan muchísimos dulces Y muchísimas botanas También tengo un gusto como que bastante variado Por ejemplo me gustan mucho las obleas Me gustan mucho los Pocky Que son estos palitos de galleta Cubiertos de chocolate Y de diferentes sabores Que probablemente conocen Porque se han vuelto como que muy populares En los últimos años También me gustan los Reese's Que son estos los chocolates Rellenos de crema de cacahuate Esos me gustan mucho También me gustan mucho los Cazuzles Que son unos tubitos de cereza Rellenos de cereza También esos me gustan bastante Me gustan mucho en general los chocolates Los KitKat Los sneakers La verdad sí tengo un gusto pues Bastante extenso En cuanto a botanas se habla ¿Cuándo empecé la música? La música comencé en el 2013 En el 2013 fue cuando dije Esto es lo que me gusta Esto me quiero dedicar Y desde ahí le empecé a dar Desde ahí empecé de autodidacta A ver cómo mezclar A aprender a producir Y todo eso Y pues ya del 2013 a 2021 Pues sí ya van bastantes años ¿Saga favorita de películas? Mi saga favorita de películas Es Star Wars Creo que es a varios de ustedes Ya la sabían Aparte de que Star Wars Es también de lo que más colecciono Yo creo que una mayor parte O la gran parte de mi colección Es puro Star Wars ¿Cuál es mi comida favorita? En comida favorita Tengo dos categorías Que sería comida rápida Y comida casera En casera Entrarían los chiles en nogada Me gustan mucho Como les había comentado Me gusta mucho el pozole Me gusta mucho el pollo en cacahuatado También me gusta mucho la lasaña El espagueti Las enchiladas Y en comida rápida Me gusta mucho la pizza Me gustan mucho las hamburguesas En especial las de Carl's Jr Mi favorita es la Double Western Bacon Que es de dos carnes Y que tiene tocino y aros de cebolla Esa está muy chida Se la recomiendo También tiene creo que Poquita salsa barbecue Está muy buena Cinemex o Cinépolis Para los que no son de México Cinemex y Cinépolis Son las dos cadenas de cine Más grandes que tenemos en el país Y a mí la que más me gusta Es Cinemex Siempre he ido a Cinemex Desde chiquito Y a Cinépolis nada más voy Cuando por ejemplo voy a alguna plaza Y que no tiene Cinemex Pues tengo que ir a Cinépolis Si no queda de otra Y he ido como unas Menos de 10 veces probablemente Pero Cinemex me gusta más Siempre me ha gustado más como que En general como se ve todo el cine También me gustan más las salas Como que todo lo de Cinemex Me gusta más realmente Aunque ahorita le está yendo Un poquito mal a Cinemex Por todo lo de la pandemia Están cerrando varias sucursales Pero sigue siendo mi favorita Película que marcó mi infancia Hay dos Una que se llama Milagros inesperados Que está basado en el libro Green Mile de Stephen King Y sale Tom Hanks Está muy buena Se la recomiendo Y la segunda Es El hombre bicentenario Donde sale Robin Williams También está muy chida También se la recomiendo bastante Vean esas dos películas Videojuego favorito Mi videojuego favorito es Splatoon 2 De hecho ese juego fue la razón Por la que compré mi Nintendo Switch Y también como que El videojuego con el que Volví a jugar un poco más videojuegos Porque la última consola grande Que tuve fue el Playstation 3 Pero ya con el Splatoon 2 Como que volví a jugar más videojuegos Super Mario Mario Maker Splatoon Rocket League Y todos esos Genero musical favorito Me gustan mucho Les voy a dar mis 5 favoritos En música electrónica Me gusta mucho el bass El trap Y el future bass Y en música como comercial Que escucháis en la radio Me gusta mucho el pop en inglés Y también me gusta mucho el rap Canción favorita del momento Esa sería Red Beam De Trippy Red De su nuevo álbum Neon Shark vs Pegasus La canción es con Sean Kingston Está cortita Pero me gusta mucho Seed o Jedi Yo sería totalmente un Seed Siempre me han gustado muchísimo Más los Seed que los Jedi ¿A qué fandom pertenezco? Pues yo creo que al de Star Wars O sea porque es del que estoy más atento En las noticias y todo eso Aunque no convivo mucho Como que con la gente del fandom En por ejemplo grupos de Facebook Y cosas así Porque son muy tóxicos En general con quien el fandom es tóxico Pero no me gusta mucho convivir en eso ¿Has pensado en dejar las redes sociales? Y pues no, nunca lo he pensado Y realmente no creo que vaya a pasar En un futuro lejano realmente Porque pues ahorita es a lo que me dedico Mis canales de YouTube favoritos del momento Son dos El primero es el de Roberto Martínez Del Podcast Creativo Ese me gusta mucho Porque se aprende mucho de ese programa O sea realmente Como creador de contenido Se los recomiendo mucho Lleva una gran variedad de invitados Y como que vas agarrando cositas de cada uno Entonces está muy chido Y también me gusta mucho El de Jordi Rosado Las entrevistas que hace También son bastante buenas E igual también se van aprendiendo diferentes cosas Caricatoras de mi infancia Cuando yo era pequeño Veía mucho Nickelodeon Y me gustaba muchísimo Rugrats Me gustaba Ginger Me gustaba también otro que se llamaba Cablam Que era como una caricatura Que tenía como que diferentes secciones También de Cartoon Network Me gustaba mucho Mansión Foster Para amigos imaginarios ¿Qué serie nunca verías? Nunca vería Riverdale Porque mi mamá me dijo que estaba pésima Y ella conoce bien mis gustos Entonces no tendría como por qué dudar de ella Aparte de que he visto como que clipsitos Que de repente han subido en TikTok Entonces sé que sí está pésima Y tampoco vería 13 Reasons Why O sea sí vi tres capítulos la verdad Pero pues obviamente ya no seguí viendo el resto O sea me hizo muy aburrida Aparte que tampoco me gustan mucho Esas series como de problemas adolescentes Y bullying y todo eso Entonces esas serían las dos que no vería Team Godzilla o Team Kong Soy 100% Team Godzilla Siempre me ha gustado más Godzilla Músicos y grupos favoritos Me gustan muchísimos Pero así como que los más tops Por ejemplo les voy a decir En electrónica El que más me gusta Sí favorito, favorito, favorito Es Porter Robinson Me gusta muchísimo Lo fui a ver a Corona Capital Cuando vino la única vez Y también compré su disco Worlds En versión deluxe Que trae como muchas cositas de mercancía Me gusta mucho Porter También me gusta mucho Madion De él también tengo su disco Lo tengo firmado Y también me gusta muchísimo Deathmouse Y de rap que es el otro género Que escucho muy seguido Me gusta mucho Wayne W. Melly Lilus y Bert Y Triple Red País que me gustaría visitar Me gustaría mucho visitar Japón Y también Italia Bebida favorita Mi bebida favorita es la Coca-Cola ¿Tengo adicciones? No, no tengo adicciones de ningún tipo No fumo, no uso drogas Y tampoco tomo alcohol Nada de eso Si no fuera de México ¿En dónde me gustaría vivir? Yo creo que me gustaría vivir en Japón Me gusta mucho la cultura que tienen allá Festividad favorita Mi festividad favorita es la Navidad Personaje de Disney favorito Yo creo que sería Woody de Toy Story ¿Qué me inspiró a ser DJ? A mí lo que me inspiró a ser DJ Y yo creo que también a mucha gente Porque fue cuando se vino La oleada gigante de DJs en el 2013 Fue el After Movie del Tomorrowland del 2012 Eso creo que fue lo que jaló Muchísima gente que se interesara Como que más que nada en ser DJ Más que en la producción Pero eso O sea ver como la magnitud O sea la Si la magnitud del festival Y ver cómo se movía la gente Y cómo todos estaban ahí Mientras tocaba un DJ Que de hecho en el After Movie que salió Creo que había a Martin Solvay Y a este Steve Yoki Fueron los dos que vienen del After Movie Y fue como de No, sí está muy cañón O sea sí se ve muy chido esto La emoción que causa la música En las personas Yo también quiero causar eso O sea es lo que yo pensé Cuando vi el After Movie Eso fue lo que me inspiró A ser DJ ¿Algún miedo o fobia? El único miedo que tengo Es a las alturas Neta No me gusta mucho estar en lugares altos Y menos donde siento que Es probable que me pudiera caer O sea por ejemplo Si hay un riel como que Muy bajo O que me llegue como a la mitad de la cintura No me gusta para nada ¿Por qué me empecé a pintar el cabello? La primera vez que me pinté el cabello Fue para el primer evento Donde toqué como DJ Que fue un concurso Que se llamaba Total Beat Que hacen en Six Flags México Y me lo pinté Porque veía como se veían otras personas Y se veía padre También necesitaba como que algo Que resaltara Cuando estuviera tocando y todo Porque pues todos iban vestidos igual O sea por ejemplo de negro Y con el cabello café O cabello negro Nadie llevaba su cabello pintado Entonces pues Se veía padre O sea me gustaba mucho Les digo como se veían otras personas Y dije pues Lo vamos a pintar de color morado Fue el primer color que lo pinté Pero era un morado muy oscuro O sea por ejemplo En un lugar con sombra No se notaba el color morado Pero por ejemplo Cuando estaba en el sol Se veía el color morado Igual cuando le pegaban las luces A mi cabello Pues se notaba que estaba pintado Y pues desde ahí Lo seguí pintando De muchos colores Azul, rojo, morado, verde ¿Tarías un tatuaje o un piercing? La verdad no No me gusta como se ven los piercings Realmente no me gustaría como que De hecho en ninguna parte del cuerpo Me gustaría hacer Por ejemplo He visto los piercings en la boca En la nariz En la ceja y así Realmente no me gusta ninguno Y tatuajes tampoco Porque realmente no hay O sea Es algo que vas a tener toda la vida Y aunque te lo quiten pues con láser Pues de todas formas Te queda la cicatriz Realmente no creo que haya algo Como que quisiera traer en la piel Como que durante toda mi vida Y aparte de que pues con la edad Se empieza como que a colgar Un poquito la piel Y eso tampoco me gustaría O sea Como que el resultado final Jedi favorito Mi Jedi favorito es Obi-Wan Kenobi Color favorito de Sable de Luz Mi color favorito es El rojo seguido del morado Trilogía de Star Wars original O la de Disney Y es que ambas tienen sus pros Y sus contras Por ejemplo La trilogía original Ahorita es un poquito lenta Comparada con otras películas O sea Verlas es un poquito más pesado Obviamente a los que son fans Así desde Pues que eran pequeñitos Y vieron la trilogía original En los cines Pues no se les hace así Y se les hace como que ofensa Pero para mi Se me hace un poquito pesada Verla actualmente Y pues el pro Pues es que también O sea Tenía mejor historia Y todo eso En como estaba Pues hecha toda la película Y la de Disney La falla pues es el guion Que tiene Y como que está Como que muy apresurada O sea que fue hecha Muy a la ventona Y como que en desorden El pro serían Los efectos visuales Y pues obviamente Que son películas Ya más actuales Entonces pues visualmente Son más atractivas ¿Cuánto me tardo en editar un video? Depende del video Si me meto bien a editar Así el video Y me clavo Lo termino en unas dos horas También depende De cuántas imágenes Lleve el video Porque las tengo que buscar Y tengo que buscar En qué segundo Las tengo que meter Pero aproximadamente Si mi promedio Es unas dos horas ¿Té o café? A mi me gusta más el café Siempre me gustó muchísimo El café Soy muy cafetero Me gusta mucho El café de cafetera Me gusta mucho El café helado Los trapuchinos Todo eso Siempre he sido más fan Del café que del té ¿Seguiré coleccionando En diez años? Pues yo creo que sí O sea realmente El coleccionismo Creo que es algo Que se lleva de toda la vida O sea ya que empiezas Desde pues a cierta edad O desde chiquito incluso Pues realmente es algo Que vas a seguir haciendo Toda la vida ¿Perros o gatos? A mi me gustan más los gatos Me gusta mucho más La forma de ser de los gatos Y me gusta que son más calmados Que los perros Y de hecho en mi familia Tengo más gatos que perros ¿Deporte favorito? Mi deporte favorito Y de hecho el que más he practicado En toda mi vida Es el karate De hecho llegué a cinta negra Primer dan ¿Ricard Morty o los Simpsons? A mi me gusta más Ricard Morty Los Simpsons como que ya han ido Bajando de calidad Con las últimas temporadas ¿Iphone o Android? Realmente me gustan ambos Cada uno igual Tiene sus pros y sus contras Y la mayoría de tus dispositivos Son Apple Te conviene más tener un iPhone Porque pues todos están Como que conectados entre sí Y por ejemplo Si tienes una compu Que usa Windows Te conviene pues más tener Un Android realmente Pero les digo Cada uno tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Realmente yo usé los dos Ahorita tengo un Huawei P20 Lite Que pues usa Android Pero antes de tener el Huawei Tuve un iPhone 6 Un iPhone 5 Y un iPhone 3 ¿Console de videojuegos favorita? Ahorita actualmente Sería la Nintendo Switch Pero de todos los tiempos La que más me acompañó También fue la Nintendo DS ¿Me gustaría hacer otra cosa? Además de DJ No la verdad No me veo como otra cosa Que no fuera como DJ O como creador de contenido O sea siempre he sido Una persona más creativa Que por ejemplo No sé ser abogado Mi mamá quería que fuera abogado O que fuera contador Cosas así Realmente no me veo De otra cosa Y por último Que si sé conducir Y no todavía no aprendo Tengo mi licencia Pero todavía no aprendo Mi mamá me dice Que tengo que aprender Por si alguna emergencia Se llega a dar y así Pero la verdad A mí no me lleva mucho la atención También como que no me gusta Como que veo a la gente Que se estresa en el tráfico Y todo eso Y la verdad Como que no Por eso tampoco me llama la atención Y bueno Hayos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Espero que también Les hayan gustado las preguntas Yo creo que este va a ser El primero de 50 cosas sobre mí Probablemente en el futuro Vaya a ser otro Ya les estaré avisando Para que me hagan sus preguntas Pero recuerden que si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y ustedes puedan ser los primeros en verlo Yo soy mi anime Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!